Y con este bonito éxito, con este temaza, para mis amigos carnavaleros Orlando Jara, Jaime Quispe, Hermann Rojas, Alberto Jara, Sebastián García, como bailan Muchachito orgulloso, muchachito orgulloso, ganacito de novena, ganacito de novena ¡Vamos Mari, vamos Mari! Tienes hermosos ojitos, tienes hermosos ojitos, eso a mí me desespera, eso a mí me desespera ¡Así soy yo! ¡Ay corazón! Orgulloso y bonitoso, orgulloso y bonitoso, todo el tiempo tú me ignoras, todo el tiempo tú me ignoras Mientras te haces derrocar, mientras te haces derrocar, otro amor me enamora, otro amor me enamora Escucha, escucha, para ti Salud, salud, Esteban Zambrano, ¿Cómo lo baila? Isidora Rafael, Santo Zambrano, Miladio Cruzado, Alejandro Cortés, Angélica de la Cruz, Manuel Parco Maldiva mis pensamientos, maldiva mis pensamientos, que sólo a ti te prefieren, que sólo a ti te prefieren Maldiva tu rito Por más que intento olvidarte, por más que intento olvidarte, tu presencia en mi mente, tu presencia en mi mente ¡Escucha, corazoncito! Por tu orgullo que tú tienes, por tu orgullo que tú tienes Nunca te podrás cansar, nunca te podrás cansar Tantas serán tus lamentos, tantas serán tus lamentos Al verme como atrasar, al verme como atrasar Uno no sabe lo que tiene A muchas veces yo te dije, cambia tu comportamiento Pero tú no me entendiste, si hoy te veo en sufrimiento Muchas veces yo te dije, cambia tu comportamiento Pero tú no me entendiste, si hoy te veo en sufrimiento Como sufres corazón, vamos Mary, vamos Mary, eso A muchas veces yo te dije, cambia tu comportamiento Lucha Letanta, y para Flor Inés Ramos Wilmer Santa, el son, el son Y donde está Elvira Santa, y para la familia Ramos Diosdino, Raúl, Vicenta, Clemente, vamos ahí Por Bantalena, Isaías de Rillo, y toda su familia Salud, 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 salud Pásame la chicha, pásame la chela Vamos Eliseo Segne, Marinho Vargas, Wilde Charan Enzo, Enzo, Enzo Enzo, Enzo